Música Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video random para el canal En esta ocasión tenemos el siguiente capítulo de Mega Man X6 Omega No Update En el capítulo anterior vencimos al Scarabitch, el escarabajo Y sacamos el casco de la Blade Armor Y no pudimos probarla obviamente porque necesitas poderes y habilidades Y lo cual no tenemos Algo que me llamó mucho la atención fue que en este caso el bicharraco este nos dio un orbe de color rojo Algo que normalmente no se ve, o no me acuerdo que sea, es el que nos da un orbe de color rojo Sino que normalmente son de color verde No, el verde son los de dinamo, se supone que los que te da el son verdes Y los del demás son azules Creo que los de los normales también son verdes No me he dado cuenta Tengo mi teleno, no me he dado cuenta de ese detalle Pero bueno Vamos a seguir adelante con esta aventura Y nos vamos a ir contra el tiburón Tiburón sí Y nos vamos contra ti muchachos A ver como, que nos depara esta aventura El meter check player El mark player El mark player de Mega Man Me gusta mucho este bicharraco Me gusta mucho, me gusta, me encanta Pero, tengo que admitir que el desgraciado Es un desgraciado Es un maldito bicharraco que resucita Maverick O Repload en general Espero que no esté el Nightmare System de acá Hace tiempo que no comamos una Raid Armor Porque el... ¿Cómo se llama esto? Porque el de aquí no me gusta Lo encuentro el peorcito de todos O sea, vamos a salir de aquí Que es la de las cajitas Y es como de... Ah, cajitas Y la verdad no me gustan las cajitas Estas cajitas del mal No me gustan Ah, me acordé Hay un chico que encontró Que hizo un bug Para obtener la Raid Armor Hasta el final del... Del siguiente nivel Que tiene que ocuparse La habilidad de Scarabitch Creo que... Oh no, si está el Nightmare System Están esas cajas del mal La cosa es que tienes que... Hacer un... Cargar el poder al máximo El del escarabajo Escupirlo Y justo tomarte la Raid Armor Y tenerlo casi al mismo tiempo O sea, tener tanto el... El poder Más el... Más la Raid Armor Es un chico japonés Que creo que el que lo hizo Fue un chico que sigo en Twitter Que se llama GapAlgo ¡Me canches! ¡No! Se murió un muchachín Se llama GapAlgo No, porque está... Dice Gap y aparece en japonés Y creo que la foto tiene a... Al XOER Pero a la versión 2 Que es el lorito Si no mal me equivoco Si no mal me equivoco Esa era su foto en Twitter Me arrabia tener estas cosas acá Te odio No sabes cómo te odio muchachos Diciste que se muriera Una persona joven Este nivel no me gusta Por esta planadora Me gusta Pero a la vez no me gusta Es raro Tiene cosas que me gusta Pero tiene a la vez cosas que no me gusta Como esta cuestión de la planadora Que depende mucho del timing Algo que yo no tengo Porque ya me conocen Soy el manquito Mi pie Y además que está el Nightmare System Acá Porque jajaja No sabía que me iba a pegar Me revalo muy rápido En tu trío Pero bueno, no importa Vámonos Vení Vení Raquel Vení con los muchachos Vení, 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 vení Perfecto Estoy nervioso Estoy nervioso Porque yo sé que voy a morir En especial más adelante Vení muchachín Yo no pienso ir para allá Tú tenés que venir acá Ahora Metaro Aún alcanzó Vámonos No, Metaro No te mueras No, 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 no No, 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 no No, 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 no Permiso No pienso ir a la mano izquierda Obviamente porque ahí está la armadura Prefiero irme a donde corresponde Porque ahí está la armadura Más El corazón Si no me equivoco Está para ese lado Me muero Pero no Prefiero decir En el pastel Prefiero irme Donde vamos Vámonos Vamos, vamos, vamos Me cachis en la mar Correle cero Aquí nos vamos a morir Estamos claros, ¿cierto? Aquí nos vamos a morir todos Nos vamos a morir todos Todos de la manita Estamos todos muertos Vámonos 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 Give me your soul Your soul is mild Códice de nuestro querido Jansu Abajo No, aún alcanza Espero al siguiente Prefiero ser precavido En esta zona Ok Me distraje porque me mandaron Un memazo En En Facebook Así que Por eso me demoré No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así, Olimp? A ver ¿Por qué? Dime ¿Por qué eres así de manco? ¿Por qué eres manco? A ver Cuenta Cuéntanos Dinos lo que va a pasar Cuéntanos Dinos lo que va a pasar Cuéntanos Dinos lo que va a pasar Cuéntanos Es una canción de Jesucristo Súper estrella Me acabo de acordar Vámonos Adiós, Meta Me da penita Cuando mueren aplastados Porque la mejor defensa De todo el universo Muere por presión Y no me vengas Contotera de novas Que los metaron No son fuertes Güey Todos mueren por presión En este juego Todos mueren por presión Hasta el mismo pelón Muere por presión Pero Esos desgraciados Te resisten Cualquier ataque Muchos ataques Te lo resisten Esos desgraciados Me voy a morir Mamá Me voy a morir Porque ahí hay púas Ahí hay púas Y me voy a morir Súbele Dachea Metaru Abajo En este de ahí Tengo que tener cuidado Me voy a morir Me voy a morir Si no tengo cuidado Me muero Me cachi Sabía que me iba a morir No, ¿por qué Siempre pasa lo mismo aquí? Ay, jódete Vámonos Vámonos Muérete Espero Sube, muchacho No, me está Pobrecito Vámonos Vámonos Para poder Casi poder Vámonos 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 No, no, la púa Te odio Tengo que tener cuidado aquí Me voy a morir Ustedes saben que me voy a morir No se hagan los tontos No, no te vas a morir No, no, sí Me voy a morir aquí Me voy a morir aquí Vámonos 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 Quédate abajo Quédate ahí abajo Quédate abajo Pero, ¿por qué no dacheaste? ¿Por qué no dacheaste, muchacho? Era tu única función en esta vida Dachear Ok, me dieron una vida Se supone que me dieron una vida Se supone Pero me encanta Porque la vida no sirvió para nada La vida que tienen los enemigos no sirve Así que voy a seguir con cero vidas Ojo, ojo Que continúe Eso no te continúes Había un cambio que se le podía hacer Era con los Safe Y... ¿Cómo se llama? Con los continúes Se le cortaban los continúes Pero Tenía vidas infinitas Y era como de No 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 Es como ¿Pierde la gracia? Por así decirlo Encuentro yo que perdería la gracia Hacerlo así Con los continúes infinitos Como normalmente se juega Y con Que así continúes Y con vida infinita No encontraría Que se perdería Como la Mística Por así decirlo Vamos Llegamos Por lo menos acá Yo lo sé Tú lo sabes Ella lo sabe Todos lo saben Vamos a morir Porque aquí siempre muero En esta parte siempre muero Ándate 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 Me caches en tu mamá Maldito Night Virus Joder Vámonos Muerte Gracias por el HP No murió el Metaru Que lo voy a matar Yo Mira, mira, mira Lo mato yo Ahora Bumba Te gané Maldita empresa O aplanadora Si me muero Si me muero de nuevo Estoy pegado con esa canción Me gusta mucho Pero estoy pegado Con esa canción La escuché todo el día Para que se me olvidara Pero Joder Pero no funcionó Joder Y la cosa es que Eso Tengo pegada esa canción Hace ya Todo el día Es como de Por favor quítenme la de la cabeza Es como de Ok Tengo una canción pegada En la cabeza No es bueno Porque la empiezo Todavía todo el día Hasta que se me olvide O pase algo Y se me olvide Pero lo dudo Tengo 1400 Souls Igual son poquitas Y si no me equivoco Y si no me equivoco Se comparten En este modo Se comparten Tanto para X Como para 0 Así que Encuentro que son poquitas He visto gente Bueno Las que Donde puede farmear Varias Es con Dinamo Obviamente El truco De las De la Raichurteroy Después del agua Puedes farmear Es como A ver 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 Abajo La puedes farmear Ahí La puedes mantener Como Durante Puedes ahí Sacarlo Más bien Las 4000 Las Las 4000 O 3000 Creo que Las 3000 Que les de ahí Para activar Dino El evento De Gate Oh Bien 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 Ven Para acá Desgraciado Ven Para acá Ven 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 Por favor Ven 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 Te lo imploro Gracias No me hagan esto Ya Bueno Ya Se fue Ya no está ahí Punto para el manco Punto para el manco Punto para el manco Punto para el manco Me encanta Cómo se transforma El buster La verdad Nada que decir Del buster Cómo se transforma Cómo Cómo pasa a ser Una mano A un buster Me gusta Me gusta Cómo lo hace el cambio No Perdí Mi Nightmare Soul De ahí Muerte Súbele muchachos Súbele Abajo Hay un corazón Lo necesito Abajo Quédate ahí Como si nos vieron mañana Abajo 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 Si 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 Ahora sale el bicharraco Hola muchacho Gotas Muérete Ahora me falta esta aca Por eso dejo el deca, porque como te arrastra esta cosa, te arrastra hacia donde esta el Y los azules no pegan, es mejor dejar ese Si nena, vamonos Contra el tiburoncin Vamonos Tiburoncin 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 Jujajoo Ah, literalmente Jujajoo Es tiburoncin Jujaja Por aqui, tiburoncin Jujajoo Ok, dame un segundo Si esta cosa esta tomándolo bien todo Oh, el Tiburoncin Just get down Aqui este muchacho esta practicando y jugando con el ADN de los replays Asi que Me voy a dejar morir porque Como se llama esto, tengo super poca vida Asi que Por eso me deje morir Pero tenemos un corazoncito adicional No, 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 no Ayuda mucho En parte si Con lo que va a ser la pelea contra Sigma Contra la Mother Nightmare Y contra... Gate Me va a servir mucho Vamonos A ver como nos baila con este muchachín Que cachis No saltes cuando salte yo Es un tiburon martillo Osea, normal que haga eso Y luego se quejan de Mega ManX2 No hay que decir Que te entiendes, ironía de la vida Donde? Es un tiburon martillo Osea, normal que haga eso Porque el personaje se mete en la sangre Por eso decirlo Porque el personaje se mete en la sangre Pero aquí no se quejan de este personaje Osea Que lo entienden Pero quejemos lo que corresponde, si Ah, corre No me da cuenta que esa animación Aparece comiendo basura Ah, no, 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 no Cuando te viene de cerca Oh, no me hizo los poderes de Magna Centeveria y Steam Canaria Pensé que lo iba a hacer Pero bueno, no lo hizo Vamonos ¿Ven que este es verde? ¿Ven que este orbe fue verde? Y el del capítulo anterior fue rojo O moradito o rosadito Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué cambia? ¿En qué cambia? ¿En qué cambia? ¿Cuál es la diferencia en que uno sea rojo y el otro sea verde? No craches, no explotes Por favor no explotes, muchacho Así mismo me pasó cuando estaba cambiándolo a extreme Sí, sí, pero crachó feo Así que hizo plan, plan, plan y no respondió más Y eso, y eso vio rabia Pero bueno chicos y chicas Ya no quedan dos, 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 dos Solamente dos Espero que les haya gustado este capítulo de Mega Man X6 O Mega No Update Aunque los corazones no cuentan un poquito como update Pero sería No Update En vez de No Weapons, animal No es update, lo he dicho mal estos últimos dos capítulos creo Es No Weapons Espero que les haya gustado Si es así... No me asustéis Si es así dengan un like, compartan conmigo Suscríbanse para ser limitante y nos estamos viendo en el siguiente Recuerden darle a la campanita y comentar Qué les pareció el capítulo y qué esperan en el siguiente Un saludo a todos, se cuidan, chao, chao, bye, bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!